¡Hola panditas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Luciano Pereira junto a Luis Fonsi. Yo no lo puedo creer. Siesta de verano. Me encanta. Mi día empezó y me encanta. No, no, no. Luis Fonsi lo escuchó y me teletransporta al pasado. No, no. Me encantan. Qué colaboración, man. No, no. Me encantan. Contigo quiero caminar mis pasos a tu lado, a tu lado. Me encanta porque están mostrando varias escenas de amor. No, hermoso. Y la letra. Yo no lo amo el pelo de la chica. O sea, me fascinan, man. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!